¿Cómo están camaradas? Porque el talento de esta plantilla no da para mucho más y el Tuca Ferretti pues sigue avanzando hacia la consolidación de un proyecto, él como líder pero que requiere otra materia prima. Esto es lo que yo creo que ilusiona a la afición, el Tuca Ferretti no se va a quedar con este plantel, habrá que traer mucha gente, yo lo he dicho, entre cuatro y ocho jugadores para pensar en el campeonato necesita Cruz Azul. El San Luis es un equipo medianón, un equipo que solamente se dedica pues un poco a salvaguardar su condición, a no ver así el tema del cociente pero saben que no pueden ser campeones, por eso creo que el ascenso y el descenso tendría que regresar. Y con sus limitaciones atora el partido y es un Cruz Azul pues sí, que insiste, que corre, que pelea, que lucha pero no tiene tantas luces. Y bueno, al final llega el penalti de Iván Morales, también un poco atropellado el cobro, le alcanza a tocar el portero. Este es el Cruz Azul de hoy, un Cruz Azul que es impetuoso, que tiene la necesidad de adiestrarse tácticamente a lo que pretende el entrenador, pero pues que no tiene demasiada magia en sus jugadores. Entonces, pues ahí va cada uno un poco a su propia lucha, intentar por velocidad sacar el centro, un recorte, dejar en una mejor perspectiva de gol a los delanteros, pero a los delanteros les falta talento honestamente. Gana Cruz Azul, se desahoga un poco el tema de la presión, cada vez hay más confianza, más seguridad. ¿Y qué viene para Cruz Azul? Dos salidas, las voy a decir en desorden, pero más o menos esto es lo que viene para el equipo cementero. Dos salidas complicadas, peligrosas, a Pachuca y León, canchas siempre muy complicadas. Tiene el partido pendiente contra Querétaro en Querétaro, ese lo deberían ganar. Tiene cuentas pendientes con el América, tiene partido pendiente con el Guadalajara, dos durísimos escenarios que va a enfrentar Cruz Azul. Y después tiene a Santos, eso es lo que le viene al equipo cementero en la liga. ¿Cuántos puntos calculan ustedes que hay ahí más o menos? Quizá la mitad, un poquito más de la mitad. Con eso le alcanzaría a Cruz Azul, creo yo, para estar entre los ocho primeros del campeonato. Y eso, pues le va a significar reconocimiento al Tuca Ferretti, porque logró estabilizar a un equipo que parecía que iba en caída libre. Nunca sabremos qué pasó o qué hubiera pasado con el Potro Gutiérrez, yo no los veía tan mal, ahora no los veo tan bien, pero bueno, hay que darle el crédito al Tuca Ferretti, que es un experto en liguillas. ¿Que puede de pronto a Cruz Azul dar una sorpresa? Pues sí, dos ya no lo veo tan posible. Veo el potencial del Monterrey y veo a Cruz Azul varios niveles abajo. Veo cómo crece el Toluca, digo lo mismo. Vemos al América del Clásico, difícil alcanzar ese nivel, pero bueno, es un Cruz Azul que ya no da pena. Y de eso se trataba ya, ¿no? Después de esa golea a la que se llevó la máquina en Mazatlán ya con Ferretti, todo lo demás ha sido pausado, ha sido equilibrado, ha sido controlado. Me parece que en el recuento de los daños el Tuca Ferretti se va a llevar una validación positiva por parte de la afición hasta ahora. Nada que celebrar así, diciendo, wow, qué partidazo, pero es lo que hay, porque la planación de la directiva, y no quito el dedo del reglón, fue muy mala con Jaime Ordiales. Ya vimos al Cabecita Rodríguez, que quería regresar a Cruz Azul, cómo empieza poco a poco a retomar esos grandes niveles futbolísticos individuales y colectivos individuales y para el equipo que le dieron a la máquina su novena estrella. Les mando un abrazo, cambio y fuera, y escucho y leo sus opiniones. Gracias.